La antigua bolsa... Bueno, aquí hemos tenido siempre mucha relación con Portugal. Lo que tiene que... antiguamente era contrabando. Todo lo que ibas a buscar contrabando o a Portugal o llevabas, casi todo era contrabando. El pan, el aceite, las patatas, una cosa que es, digamos, ordinariamente que es cosa del día. Incluso eso, si te cogían los guardias o los guardas, los de la parte de allá, porque aquí había guardas, aquí estuvieron guardias mucho tiempo. Desde la guerra casi cuando yo nací, que ya estaban quedados aquí los guardias, y entonces hubo aquí soldados también, que el padre de ésta era soldado, y hacían servicio un guardia con un soldado, con dos guardias y un soldado. Y claro, después que acabó la guerra, pues, Vector siguió aquí los... eran los carabineros. En vez de ser guardia como hoy, eran carabineros. Tenían la gorra de plato, y nos como que llevan la guardia civil, en vez de llevar el tricornio, que ahora tampoco llevan el tricornio cuando es de gala, sino ya llevan de gorra, y nosotros aquí nos criamos con los carabineros, y de la parte de allá eran guardiñas, guarditas. Tampoco eran guardia civil, ni republicanos, porque allí era... La guardia civil, podíamos decir, como aquí los carabineros, y luego estaba la guardia republicana. Como ha quedado ahora aquí, los carabineros no están, y son todos guardia civiles. Aunque todos pertenecen a una cosa, y otros pertenecen a otra. La guardia civil, uno es de... de fronteras, de fiscales, otros son de... de esto de... de tráfico, y otros de... claro, y otros de medio ambiente, y todo... Y allí en Portugal también, los republicanos, también están así ahora. En vez de ser guarditas como eran antes, ahora ya son todos guardias republicanos. Y cada uno ya después con su especialización. Cada uno con su especialización, igual que la guardia civil aquí en España. De vez en cuando mire para acercarme a que funciona bien. Y entonces, aquí, bueno, pues, hacías todo como... La buza era, de todas maneras, ha sido pobre, porque es pequeño. Es pequeño, y aquí algo que se dedicaba era a la agricultura. Pero tampoco el campo produce mucho, porque la tierra... La tierra no es... no tiene fondo. Es muy viva, sí, para echar hierba, pero tenía que llover más. Y entonces dedicábamos, pues sí, a sembrar de todo. Estaba casi todo el término, casi todo arao, y así... Y eso casi... había muy pocas encinas. Ahora casi todos son encinas, claro, porque la gente las arregla. Luego ya vino la concentración, y eso ya dio un vuelco. Ya se hicieron las parcelas, y ya quedó el más reducido. Un más reducido, en un sentido. De tener una tierra aquí, y otra allá, y otra allá, y otra allá. Pues, la tierra con mínimos... Bueno, mínimo, más de tres parcelas no podía tener, aunque fuera el que más tuviera. Aquí la parcela más grande que hay son de 90 hectáreas. La más grande que hay. Y las demás, pues, son brusas, son bastante más pequeñas. Pero claro, esas 90 hectáreas, seguramente que tienen un 60% de peñas. O sea, aquí hay mucha piedra. Aquí hay mucha piedra. Aquí hay mucha piedra. Pero hay mucha piedra, la tierra tampoco tiene fondo. Habrá trozos que tienen, pero que a lo mejor de media fanega, como decíamos nosotros antes. De media fanega, o una fanega o más, no. Bueno, tierras de hacer dos o tres fanegas de cemurradura, como llamábamos. Y ser de todo, de tierra de honda, sí, no. Lo que tiene que la tierra es muy viva. Da de todo. Lo que tiene que... Esto solo está como venga el tiempo. Si el tiempo, hay años aquí, antiguamente, cuando llovía tanto, pues, este pueblo tenía mucha fama por los melones. Este pueblo era conocido por los melones. Eran muy ricos. Porque aquí todo, lo que tenemos es todo, es de secano. No es de regadío. O sea, que nosotros aquí, desde regadío, no regamos apenas nada. Apenas nada, nada más un cacho de huerto. Como tengo yo ahí una huerta ahora, tengo aquí. Y... Pero lo demás era todo secano. Entonces, sembramos, pues, eso, el trigo, el centeno, las garobas. Y a eso nos dedicábamos. Luego, nosotros, también, casi más la ganadería. Había muchas ovejas. Y muchas ovejas, vacas, pero vacas, a lo mejor hay más ahora que entonces. Porque había agricultores que tenían la pareja de vacas para poder trabajar y poco más. Tenían tres o cuatro vacas. No se criaba para producir leche, ni para carne, ni para... No, 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 no. Solo para... Eso después. ¿Algún ternerillo? Sí, terneros sí. Los terneros sí, terneros sí, se había, sí. Y eso, pues, con los terneros y lo que sacaban de los corderos. Porque tenía vacas, tenía alguna oveja. Y... Pero vamos, de todo el amanecer, era poco. Aquí no había grandes capitales. Había tres o cuatro, como todos los sitios, pues que sí, que eran más capitalistas. Tenían más capital. Que hoy día, pues, pues eso no... Pues tenía que ser como de esa parcela que yo te digo, de ahí para arriba. Para tener algo. Para tener algunas vacas, si no... Nosotros tenemos ahora unos sobrinos, que son los que se han quedado aquí en el pueblo, que son los que están sujetando el pueblo. Si no, el pueblo ya había desaparecido. Entonces, lo que tiene que... Mis cuñados no se fueron, no han salido de casa, además todo el mundo me miró. Estos se han quedado aquí, se casaron por aquí. Y ahora ya vienen los sobrinos, los hijos de ellos, que se han quedado cuatro aquí en el pueblo. Y entre los cuatro llevan todo el término del pueblo. Y... Y... Y arriendan para ir para Portugal. Arriendan y compran. En el país alemán le sale más barato. Más barato que aquí. Y eso sí, esos tengan... Ahora mismo tienen montadas unas... Una... Tienen una rechería ahí muy buena. Pero bueno, no fabrican ellos, ellos tienen solo para ordeñar. Pero yo, lo que hemos visto aquí en los pueblos... Yo nací... Nací nosotros, nosotros pequeñitos. Y... Y... Y andábamos con pantalón corto. Un pantalón corto siempre. En invierno, en verano. Con unas albarcas. A lo mejor no las conoces, pero yo las tengo ahí colgadas. ¿Cómo son las albarcas? Allí las tengo yo colgadas. Ahorita, luego te las enseño. Que es lo que teníamos, el casado que teníamos. Que ibas a un prazo a guardar las ovejas, y tenías que entrar para sacar las ovejas, y igual que si no llevaras nada puesto. Eso no es como la puerta de goma hoy día, y todas estas cosas que tenemos hoy. Eso no había nada, no. Capas, una capa para ponerte, no. Nos daban un mantón, un mantón que te llevaban las mujeres así para taparte un poco, y las orejas, nada. Venía el aire, no te tapaba las piernas, venía el aire y te daba los tigos en las piernas, se ponían las piernas rojas. Y por eso he dicho, sin embargo, conocí eso, hasta como franco, vestir bien, con traje, zapatos y corbata. Llego yo a conocer todo eso. O sea, que fue una cosa de ahora, que si ahora mismo, de la manera que está, la cosa, la supieran, con todo lo que dicen que saben hacer tantas cosas hoy, que los políticos no se entienden, ni ellos mismos cómo van a gobernarnos, como Dios manda. Si cada día vamos a peor. Entonces, de ahí fuimos avanzando poco, y ibas con una ilusión, con una ilusión que no tienen hoy día los agricultores, ni tienen, porque no hacen más que ponerle trabas a los agricultores. Yo lo veo por estos sobrinos nuestros que tenemos, tienen las ovejas, y vienen los lobos, pero... Nos dijo un día la presidentita de la Diputación, dice, pero los lobos son autóctonos de aquí. No, pues no tienen por qué haber aquí lobos. Tienen que venir la junta y abatir los lobos. Si no los dejan matar a vosotros, pues los matáis, y si no, que los maten ellos. Y ahora andan luchando mucho, que no. Lo mismo, señor. Todos han tenido una junta aquí en Umbrales, han ido a salir todos ahí, y es que no, hay que acostumbrarse a vivir con ellas, pero que no, señor. Ustedes que estén los lobos donde sean autóctonos los lobos. ¿Y por qué no hacen ellos lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros, para que mis vacas no vayan a comerle lo de otro, ni lo otro, las tenemos que ver. Y ellos no. Yo estoy... Si yo estoy a favor de los animales, y que exista todo lo que pueda hacer, pero cada uno que acude lo suyo. Fíjate cómo cambian las cosas. De aquí no le viene a buscar la leche, porque estamos muy mal comunicados. Está bastante... Está muy, muy incomunicados. Y desde que se hicieron las parcelas, hubo aquí un hombre que puso mucho interés, un ingeniero, porque vio cómo el pueblo estaba, porque aquí no se salía más que por dónde habrás venido, por aquí por el día del obispo. No, tengo el hotel en... Estoy parando en... En Almeida, ¿y qué vienes por Escarigo? Vengo por Escarigo, sí. Bueno, pues aquí, antes la carretera que teníamos no era más que de aquí, al día del obispo. Ahí tenías que entrar y salir. Que es la que sale del pueblo hacia el puerto seguro y para allá. No. Ah, no, la que sube. La que sube. La que sube por el... La que sube para arriba, sí. Ajá. Y esa es la que había. Y esa es la que había. Y ahora, esta es la que por donde vienes ahora, esa carretera, es un camino de concentración. Pero esto ya está parcelado casi 40 años. Pero si vas de aquí a la aldea, luego te vas a Valdera Mural, que está enseguida a Almeida. Sí, está muy cerca. Está más cerca. No, no, pero... Una sobrina que vive en Almeida... No, Gretel, no lo metas, que María Ángeles iba muchas veces por aquí. Ya, bueno, porque vio por ahí. Queda casi más cerca por aquí que... Yo tengo una sobrina de Almeida. Yo miré el mapa y efectivamente, digamos que ahora estamos más al norte. Para ir a Almeida hay dos caminos hacia el sur. Sí. Por la parte portuguesa, o metiéndote en la parte española y después para adentro. Va, que es la que tenéis que coger esta. Que es esta de aquí. Tienes que coger esta. Aquí dice usted. Saliendo del pueblo, por esa cuesta para arriba. A la del medio. Ahí sale una para Puerto Seguro. Y otra, a la del medio, aldea, y la de la derecha para Portugal. Ir hacia Aldea y después para... Si luego se va a Valdera Mula... Pero bueno, te ahorrarías por aquí abajo, te ahorrarías los kilómetros que hay de Aldea a... A Valdera Mula. ¿No? A Almeida. Almeida. De Almeida a... Sí. Bueno, de Aldea del Obispo te cogerías esto, Valdera Mula, que es un pueblo como este, es Caligo, que hacemos aquí nosotros, y luego ya irías a Almeida. Bueno, pues esos kilómetros, te los coges por aquí, más cerca. Lo que es que hay gente también le gusta venir más por allí, por aquí, por Aldea. Algunos portugueses por allá de eso, porque eso lo hacían ahora hace pocos años, porque las carreteras ahí estaban peores. Y entonces venían por aquí mejor, porque tenían mejor carreteras, venían por aquí. Pero ahora ya no, ahora ya, allí ya, como has visto, la frontera, es que no hay bien las carreteras. Está bastante bien. Nosotros escuchamos aquí a los de la Diputación, todavía el año pasado, que nos le echaron un poco de tunacín. Esta carretera que va a echar aquí a Aldea, lo que tiene que... tiene muy buen piso, ¿sabes? Tiene buen firme. Porque yo me acuerdo de echárselo, yo estuve con otras compañías que vinieron aquí, pero sí, la cogieron y se le abrió una caja y se le echaron, no sé si fueron, 13 centímetros de piedra. Y luego eso era pisonado y luego le echábamos la brea, la brea por encima. Pero eso lo he hecho yo en la carretera esta. Que yo me iba a trabajar a Francia y bueno, empecé con eso. Yo conocía al encargado de aquí, de la carretera, ¿no? Y si me daba trabajo aquí, me dieron trabajo aquí y me lo hice aquí. Hicimos la carretera. Y por eso me acuerdo muy bien. Y me acuerdo, costó arreglar la carretera porque me lo decían algunos y algunas personas que venían, y yo iba siempre delante diciendo a los camiones dónde tenían que descargar la piedra, dónde tenían que volver porque si no se metían donde estaba la piedra y luego no podían volver. Yo siempre iba delante. Me preguntaban, dice, señor, ¿usted tiene más o menos una idea de lo que puede costar esta carretera? Digo, pues sí, señor. Digo, le faltaban, ahora mismo no me acuerdo, pero le faltaban, no sé si, 200 o 250 mil pesetas para los, me parece que eran los 100 millones. son 16 kilómetros de piedra echándole piedra y luego el betún echándole la brea. Antes era brea, ahora le dan otro nombre. La que le han echado la última, no me acuerdo bien el nombre, como lo llaman, pero bueno, no es brea. No es brea, brea. Desde aquí, la gente que tenía pocas posibilidades, ahora en invierno, poníamos trampas para ir las perdices en las laderas, que por ahí es el ganado de cabras, que no era para otro lado nada más que para las cabras laderas, y para ahí era donde poníamos las trampas y donde cogíamos una perdice y, oye, era la gente para poder comer y eso, caza, conejo, también cogean bastante, también, sin embargo, la gente ahora mismo, aunque se quiera venir a los pueblos, ¿a dónde van? Si ya no hay fincas que explotar, si están, las fincas tienen los cuatro laderos que están aquí ya, y ni a estos cuatro que hay aquí, ni siquiera, y a estos cuatro les da la vida que vienen de buscar, de Portugal a buscarle la leche, porque es que a nosotros nos tienen comunicados. Nosotros andamos luchando mucho con los de Puerto Seguro, una carretera de Puerto Seguro, porque de ahí a Puerto Seguro ya va el camino, que es de concentración, como ese que traes tú de Escarío para acá, pero mira qué camino de concentración. Eso ya lo decía el perrito que andaba en segundo o a otros caminos. Dice, este es, y dice, lo mismo algún día conocéis por aquí una carretera internacional y nos reíamos nosotros y fíjate, y el puente ese que pasas, no veas qué problemas hubo. ¿Por qué? Denunciar, no, porque eso no estaba legado, eso no es legal, porque esa carretera es internacional. Esa carretera nace en Villa Formoso, en Villa Formoso se habrá espacio por allí, pues de allí sale la ribera esa y se junta ahí abajo con el Águeda, el río Águeda, y la que baja por allí por Puerto Seguro también se juntan ahí, ahí llamamos las dos riberas, donde se juntan las dos riberas, se junta primero las dos riberas, y el Águeda y el Turones. No, se gusta, no, la ribera dos casas con la Turones, esta es la Turones la que trae esto, y aquellas son las dos casas, se juntan ahí, y a un kilómetro aproximadamente se juntan con el río Águeda, y el Águeda ya se va abajo a Barca de Alba, si sabes, a Barca de Alba. No he estado, pero de verlo en el mapa sí que me suena. Sí, se suena, pues estamos a 30 kilómetros de aquí a Barca de Alba, donde vienen los barcos, que ahí vienen más cosas. Sí, esos que hacen el pasaje por el ribera. Sí, por ahí bajan los ríos y las torriberas. Y entonces ese puente, bueno, pues, no veas, cuando lo estaban haciendo, pues, ya después de tener, nosotros cuando estábamos aquí haciendo los caminos de concentración, el ingeniero este, que hizo, le echó brea este camino y hizo el puente por el puerto sur, no ha sido, es que ha hecho un puente no como este, lo ha hecho con pilares y con unas vigas de hierro que trajeron de hierro, de cemento grandes y está un puente muy bueno. Y entonces ese, para ver qué le decía, el jefe de él, de esto, lo trajo un día. Lo metió por ahí, por el puerto sur, lo estoy viendo el puente, y dice, ¿qué tal? Dice, hombre, yo creo que no se puede venir abajo. Le metieron, no se fueron cuatro camiones de 40 toneladas, encima. Y le cedió, dice que había cedido tres centímetros. Que tenía que pasar, bueno, tenía que haber cedido más, hasta cinco. va a estar ellos más conformes, porque tiene que ceder. Sí, sí, tiene que tener cierta... Tiene que tener cien de edad y lo probaron. Y nosotros le decíamos, ¿qué? Don Luis, aguantará bien el puente. Y dice, bueno, dice, mira, si puede, que puede conmigo, porque él pensaba, él pesaba ciento y pico kilos. Iben Salamanca, él es madrileño, Iben Salamanca. Pero dice que a Bouza, que le tenían... Claro, no es que él tirara, le hubiera cogido este pueblo, porque aquí nadie le regaló nada, eh. Pero, dice que sólo ver cómo vivíamos aquí, este hombre nos sacó nosotros de, de un pozo. Nos dio la salida para ir para Portugal, fíjate qué cartera hay ahí, y para Puerto Seguro. Y a los de Puerto Seguro, ahí había un alcalde anterior a este, que ahora está ya en una residencia, ya está viejo. Pero lo ha echado mucho por hacer una cartera ahí a San Felice de los Gallegos o a Igal, a uno de los dos pueblos, porque ahí, de Puerto Seguro a San Felice, hay un puente, digamos, puente de los franceses. Y ahí dice que, claro, que costaba mucho, pero lo que más costaba no era hacer el camino, que era el puente. Claro. Y que dice que por Aigal, aunque tirando un poquito más abajo, que por ahí salía más barato. ¿No? Pues que ahora están por Aigal por donde fuera. Es que nosotros, entonces, estaríamos de aquí, nosotros, del umbral, de aquí a San Felice estamos a 11 kilómetros. Fíjate, ¿cuándo puedes hacer una carretera? De Puerto Seguro 7 kilómetros a San Felice. y no son capaces de hacer ese trozo de carretera. Cuando vas por ahí y ves puentes tan largos y tan altos y tan negros, y luego te dicen, no, es que, claro, esos pueblos no tienen cuenta porque no tienen vida, pero es que, señores, si se la están quitando ustedes, ¿cómo no tienen vida? Una cosa es que los pueblos, no, sí, no pueden, no pueden, pues los pueblos se la van a decir, pero ya te digo ahora mismo, si aquí están viviendo cuatro agricultores es porque, porque vienen los portugueses y le llevan la leche, porque fíjate que vienen de la Serra Estrela, la Serra Estrela que vendrán a, si vendrán más de 100 kilómetros, a buscar todos los días la leche. Para hacer los quesos famosos que hacen allí. Sí, señor, hacer los quesos famosos que hacen allí. Y luego es una vergüenza que en España que no tengamos una recogida de leche. Claro, porque hay una fregenera y Hinojosa, Sobradillo y todos esos, tienen una fábrica de queso en cada sitio. Y claro, esos, esos viven de eso. Y bueno, tienen mucho almendro, también tienen mucho almendro, pero la mayoría les viene de las ovejas, de lo que pueden producir. Claro, entonces, ¿este pueblo cómo va a producir? Si aquí también, el almendro, el almendro también se cría, lo que es que la gente ahora ya se va haciendo mayor y ya no pone. Hay algunas puestas por algunos almendros y tampoco ha valido la almendra como está valiendo ahora. No merecía la pela ni cogerla. Y ahora sí, la gente este año, bueno, ahí en Puerto Seguro, Puerto Seguro también me han bebido mucho de la almendra, en Puerto Seguro cogía mucho almendra. Y se contrabandeaba con la almendra. Sí, sí, venían los portugueses, los pobres, algunas veces las perdían. Venían y llevaban a lo mejor 20 o 25 kilos cada uno a cuestas de ahí, de aquí o de Puerto Seguro, de Puerto Seguro que es donde más había, iban por ahí y tenían que pasar esos ríos que te digo yo, tenían que pasar como el agua, pasando calamidades y a lo mejor se los quitaban. Y era un modo de vida, ¿eh? No, pero estuve ayer allí, sí, haciendo una foto, sí. Pues de allí, si viste los barrancos estos que había para aquí hacia el río, donde se juntan para aquí el río con las dos riberas, que al terminar la vista de donde llega el río, allá a la vuelta es donde está Bascaderba. Allí, es donde está Vega de Terrón, que llaman. Vega de Terrón. Vega de Terrón no está allí. ¿Y dónde van los barcos? Ahora que, ya un Vega de Terrón, pero el pueblo que está allí es barca de algo. Tienen, del lado de España, ahora subiendo la base de Geneda, hicieron hace pocos años, hicieron un puente muy bueno. Tenían otro, pero que estaba por Portugal, para los dos. Claro, no podían pasar en Portugal, de un lado a otro, cuando tenían puente y luego hicieron el puente ese y ese es lo que conocí hacer yo, que tendría a lo mejor yo, pues 12 o 14 años, cuando hicieron el primer puente de Barca de Alba. Claro que tenía que pasar. Luego había uno que pasaba por aquí, por la Frasgenera, pero eso era del tren. Y ese puente solo pasaba el tren y solo hacían una fiesta. Cuando hacían la fiesta el almendro, llamaban la fiesta el kilo. Porque en Portugal vendían el café y solo dejaban pasar un kilo por persona. El día autorizaban. El día dejaban. Solo un kilo. Solo un kilo por persona. Después, pues bueno, cuántos pasarían. Claro. Tú fíjate a la medida que se cogía en Porto Seguro y iba toda a Portugal a Carrieros y al pobre hombre que tuviera la suerte de pasar al que no se la quitaban nos fastidiaban. Estos vienen a descargar en Porto Seguro. Aquí está mucho más barato la mitad de la francia que hay. Es el río. Eso y la gasolina, el gasolina, el más barato aquí. Les compensa, claro. Les compensa bastante, sí. Y este pueblo no, porque este pueblo solo es gas, pero hay Villa Formoso que tienen, que hay gasolineras y luego hay esto de carne, carnicerías y eso nos ha llevado mucho porque metemos la gasolina, compramos carne, traemos el gas, cambiamos mucho y uno le dice si tuviera aquí una gasolinera, pero no, no es lo mismo. Y ya lo que yo te iba, ¿cómo los pueblos vamos a prosperar? No pues por una gasolinera, ¿quién pasa por aquí? Si hubiera, si hubiera la cartera que te digo, ya, de ahí, a San Felices, porque, te doy cuenta, estemos de aquí nosotros, a San Felices, 11 kilómetros, desde aquí, desde Bolsa, a San Felices, pasando vuelvo, estoy seguro, 11 kilómetros, porque yo antes iba a buscar el tabaco, cuando yo tenía el tabaco, el tabaco a San Felices, iba con los muros, son, siete, son nueve, son once, 11 kilómetros, de aquí a San Felices, por donde yo iba, 11 kilómetros, y ahora tenemos que ir a la vuelta, pues Castillejo, Martín, un viejo, y dar la vuelta a 50 kilómetros, pues ellos son felices. Qué barbaridad. Tú no me digas a mí que no se puede hacer un puente ahí, cuando nosotros nos convivieron aquí con el umbral de los San Felices y llegábamos a Salamanca en la mitad de tiempo. Menos mal que ahora, aquí como nos han arreglado la carretera, ya subimos ahí a Fuentes de Añoro, que son, subes de aquí a, son 30 kilómetros, de aquí a Fuentes, y a coger la autovía ya, y ya pasas por Ciudad Rodrigo y ya se la han pito de ahí. Pero antes, joder, pero así mismo, para nosotros nos daba mucha vida esa, la carretera esa. Pues sí. Es que estamos combinados por aquí. Ahí yo, ahí estamos, en un camino que quitaba bastante porque costaba muchas distancias. Claro que sí. Vimos a Salamanca, te metías por ahí y iban mucho más pronto. Pero bueno, es lo que hay. Para unas cosas no hay dinero, para otras lo tiran, porque en algunos hechos bien tirados están. Porque hay un Fuentes de Añoro que hicieron unas estaciones para autobuses y ahí se han quedado. No le han dado eso a ninguno. A veces no los han usado para nada. No preven. Y luego, se sabe de muchas estaciones que hicieron eso para el tren y que el tren que ya no para que no cogen gente. O sea que yo estoy de acuerdo que hay muchos avances y muchas cosas, pero las personas que no salen de la oficina no tienen mucha idea de muchas cosas. Son muchas cosas solo nada más que por los libros y por lo que le dicen. nosotros tuvimos aquí en Salamanca una presidenta de la diputación que esa la conocían por todos los pueblos. Dice, ya me llaman la pendona. Dice, pero es que yo ahora voy a cada pueblo y cada pueblo, claro, todos los años se hace el pedido los que te vienen del Estado dice, y cuando me hacen una petición de un pueblo ya sé si tiene necesidad o no la tiene. Y cuando vine a inaugurar aquí este camino allí a Portugal y ese que hizo el puente con Puerto Seguro dice, si es que este Luis Salamán es este hombre es que este hombre vale un malero. Claro, ese hombre se lo había tocado, sabía todo lo que había por aquí y dice que todo lo que se metiera en Bauta que todo era necesitado, que todo era hacer bien. Y la verdad es que nosotros ese hombre nos subimos hasta el cielo. Entonces, este fue el que nos dio vida para Portugal porque ahora como está la cosa libre puede ser para que ir a Portugal allá a Figueira nos quedamos a 18 kilómetros y allá llegas y caes una cosa casi como en Ciudad Rodrigo y ya lo que tiene coche ahí te llegas enseguida. Hacer compras para lo que era la falta. Sí, está bien eso. Yo lo veo por estos puñados míos con los hijos, con los sobrinos que tienen un tractor, tienen cesto y muchas cosas las hacen aquí en Portugal. Me queda mucho más cerca. Ya te digo, y ellos si no vinieran de Portugal a buscar la leche no se comorían. No se comorían. porque antiguamente hubo una temporada que hubo vacas lecheras y llevaban la leche de cabra también y de oveja y un cuñado mío lo sacaba allá a aldea del obispo allá y había mucha vaca lechera y venía uno de virtud y vaya a picarla y bueno sacarla de aquí a aldea y es que lo metió la recogía a mi cuñado y la iba a llevar ahí. Pero es que ahora ni hay de ahí hasta Ciudad Rodríguez y por ahí ni una fábrica ni de nada. De aquí a Ciudad Rodríguez y en Ciudad Rodríguez lo único que funciona es el matedero y estuvo mucho tiempo por ahí. Y eso lo hicimos entre todos los agricultores de por aquí que nos hicimos socios los que éramos socios pero como en vez de llevar las cuentas como Dios manda a esta gente y llevarlos como los tenían que llevar pues hicieron dos veces que nos llamaron para hacer dos derramas que había que hacer a aportar más dinero. Nosotros decíamos ¿Quién se nos lleva? Las batas blancas. Nosotros decíamos menos batas blancas y más gente que trabaje. Pero no, cada vez que metían metían dos hoteles de batas blancas y quitaban algunos de los otros. Hasta que yo dije yo pagué una vez y no volví a pagar más dinero y no me llevó más dinero. y estuvo mal pero ahora creo que anda bien otra vez en Matacero. Creo que anda bien y es lo único que funciona porque no ves por aquí fábricas de nada. De esta Salamanca no ves nada. Así es difícil. Son muchos kilómetros y fíjate que todos todos hay granados y de ahí desde aquí todos son críos de ovejas de vacas y todo eso. A mí que el matadero claro si funciona es para que funcione. Pero es que entonces cuando yo te digo que había ganado el pueblo tenías que pedir para matar y te venían a ver los añojos los que tuvieras aquí para matar y a lo mejor te decían matar 10 menos de 15 días no podías llevarlo o un mes para poder llevar lo que ganaba ya en Matacero. No daban matar. Llevan para ir para Cádiz para abajo para todos los intereses y para el matadero. Después se partieron el matadero y ahora es lo único que encuentras ahí algo que no lo de meza. Ahí para estar el matadero han puesto ahora en un polígono que bueno pero no hacen cuatro cosas nada. No, 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 no hay obreros.